Salir a beber una copa con nuestros amigos no está nada mal. Uno también necesita salir a relajarse. Y es que además de compartir gratos momentos con ellos, también se crean las mejores anécdotas de las fiestas o pequeñas reuniones. ¿Mentimos? Pero tal vez después de lo que les vamos a contar puedan encontrarle una explicación lógica a esta afirmación. Y es que según un estudio reciente, los hombres se atraen entre ellos cuando están pasados de copas. Así como lo oyen. Pero como no nos gusta quedarnos con la información solo para nosotros les vamos a compartir más detalles sobre este tema. Estudio reveló la razón del por qué los hombres se sienten atraídos entre ellos cuando están borrachos. Es bastante probable que muchas de ustedes hayan visto a su pareja bastante cerca de algún amigo suyo, como hablándole al oído, por ejemplo. Si bien esto puede parecer algo de lo más normal, un estudio reciente podría hacerles cambiar de opinión, así de directo. Pero bueno, vamos ahora sí con los detalles. Resulta que un estudio publicado en la revista The Journal of Social Psychology dejó un dato más que interesante. Bueno, interesante y curioso a la vez. Y es que según esta información, se ha demostrado que cuando los hombres heterosexuales se encuentran bajo el efecto del alcohol se sienten atraídos por otros hombres. Suena un tanto extraño, pero es la conclusión a la que llegaron en este estudio. Lo más notable es que la ingesta de alcohol está relacionada con el aumento de la voluntad sexual de los hombres hacia una pareja del mismo sexo, comenzaron a señalar los investigadores. Pero sus respuestas no acabaron ahí. Sí, siempre hay más. Y es que los autores no quisieron quedarse solo con la teoría y por eso decidieron ir más allá, para tener un mejor análisis, como así. Hicieron algo sencillo, visitaron los bares más cercanos que tuvieron y ahí comenzaron con el experimento, así de simple, así de fácil. Y los resultados. Aquí se los traemos. Aquellos hombres que fueron objeto de estudio comenzaron a ser analizados mientras se encontraban bebiendo licor. No podía ser de otra manera. Lo curioso llegó después. Y es que en un principio eran consultados sobre con quién de sus compañeros tendrían relaciones sexuales. Sí, una pregunta extraña, pero necesaria a la vez porque de aquí se empezaría a tener la conclusión final, aunque no parezca. Ante esto, la primera respuesta de todos fue que se acostarían con una mujer, pero mientras más alcohol bebían, según los investigadores, aumentaban las posibilidades de percibir a los otros hombres de forma atractiva. Tanta seguridad no siempre es buena, pero en esta ocasión se podría decir que sucedió todo lo contrario. Y es que los encargados del estudio aseguraron que después de 10 copas de licor, los hombres presuntamente terminaron sintiéndose igual de atraídos por hombres que por mujeres. ¿Alguna explicación lógica para todo esto? Pues sí. Los expertos indicaron que el consumo de licor puede acercar a las personas a que tomen ciertos comportamientos ex- totalmente diferentes con su orientación. Y es que según ellos, con el calor de los tragos, los hombres pueden sentirse igual de atraídos por otros hombres y por mujeres. Como lo señalamos en un inicio. Un estudio interesante y curioso a la vez.